Rafael Barber's Club en Campo Grande Misiones, su pelo y barbas en buenas manos. Mira vos, Ariana. ¿Está gustando del paseo? Mira. Perfecto. Bien, mis amigos. Ahora estamos hoy en un día de aventuras con una familia maravillosa que viene de indicación de cuáles son sus nombres, mis amigos. Paloma, Rafael de Campo Grande Misiones y todos están con Dario Bromedario, primo del camello. Mira, está virendo ahí. Jesucristo de Colombo está demostrando las Américas. ¿Ariela? ¿Qué tal? ¿Apiste un poquito más para abajo? Bien, mis amigos. Ahora paramos acá en este mirador tan conocido como Mirador de Tabatinga con mis amigos de Misiones. Están ahí arreglando su niña, Ariana. Y vamos ya a mirar en detrás de los delfines. Venga conmigo que te voy a mostrar lo que tiene de bueno acá en Nadal. Vamos a ver. Paloma, Rafael, mira. Venga a ver eso. Los delfines. Mano, uno de los delfines. ¡Suscríbete al canal! 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 Paloma. ¿Te gustó, Ariadna? Sí. ¿Te gustó la playa? ¿El agua? ¿Qué tiende? ¿Calentito el agua? Sí. ¿Rafa? ¿Te gustó la playa? Está muy buena, impresionable, incumulable, la río, como guía, muy bueno. Muchas gracias. Tiene dedos dromedarios de calidad, ¿no? Sí. Muy buena onda. Muy buena onda. Y ahora vamos para el Dromecar. Esta mansión acá, ¿sabe quién construyó esta mansión? Hermano. Ah, sí. ¿Sabes cuál? Seguida de guía. ¿Cuál rezó tu montas? Ahora sí. Será menor genauso. Yo, lo, lo... Vida de guía. ¿Con travestir dicho teléfono? time for over.